Hola a todos, soy devoto Leonardo el Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres, y hablo sobre Gnosticismo desde mi canal El Teísta Esotérico 1001. Por Dios Abraxas, por Cristo Fanes, y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Oremos a Lucifer. Amado hermano San Lucifer, ángel del conocimiento, mensajero de Dios Abraxas, bendito seas en el espíritu de la serpiente primordial. Te alabo a ti y a tu Gnosis de la chispa divina. Te alabo a ti y a tu mensaje. Uno solo junto a Dios es lo bueno, y todo lo demás sobra. El alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la simple fe en el Cristo interno o chispa divina interior, sin necesidad de intermediarios, ni humanos ni angélicos. Y la bendición de Dios siempre está presente, pero solo se hace efectiva al aceptarla. Reza a Dios con fe y respeto, y canta alabanzas, teniendo disfrute en la alegría, consola en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Piensa libremente, no te preocupes, y sé feliz. Todo lo que suma, sirve, siempre y cuando no te desvíe de esto que es la cima del saber. Este conocimiento parece un camino fácil, pero es un camino solitario y difícil. Es aconsejable, aunque no son mandamientos, seguir estos consejos. No matar, no robar, no dañar la propiedad ajena, y tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Por estos consejos morales acumularás luz interna y buen karma, pero tu alma, criatura de Dios, ya está liberada. En este mundo como semilla, y en el otro mundo como fruto. Amado Ángel de Luz, Señor Lucifer, pide a Dios Abraxas por mí en unión al Espíritu Serpiente, para que mis deseos se cumplan. Yo te pido que me cuides, que me protejas, que me bendigas y que me salves, ahora y siempre, en la luz del Cristo interno, Salvador del alma. Creo en ti, Cristo Fanes, nacido del huevo cósmico. Creo en ti, Señor Lucifer, Hijo de Dios Abraxas. Tú eres el demiurgo, artífice del mundo material, y tú eres el Cristo, mensajero del conocimiento unitivo, que libera almas de la rueda de reencarnaciones. Ahora recordemos la triple, ahora recordemos la regla de la triple llave maestra. Practiquemos la triple llave maestra, que resuelve muchos problemas. No todos, lamentablemente, pero sí algunos, afortunadamente. La triple llave maestra consiste en orar, pensar y actuar. Ora a Dios con la fe de que te escucha, y que te cumplirá lo que le pides si eso encaja con su desconocida voluntad. Pero que en todo caso él te ilumina, por el solo hecho de elevar tu pensamiento a él, independientemente de que te cumpla o de que no te cumpla. Piensa estratégicamente, qué posición tienes en la vida, a qué posición quieres llegar, y qué tienes que hacer para lograrlo. Y trabaja con paciencia y con insistencia hasta lograr tus objetivos. Por este triple medio de orar, pensar y actuar, lograrás mucho, aunque no lograrás todo. Bueno, la regla de la triple llave es bastante clara. Se puede lograr bastante con ella, pero no todo. Nadie logra todo. Y si lo logra, es algo circunstancial solamente. Bien, en este video, lo que quería hacer, en esta ponencia, lo que quería hacer era leer el tercer parrafillo de mi credo, de Dios Abraxas. Yo también le digo credo helqueriano. A veces cuando lo rezo, sustituyo Abraxas por Helquerá. Helquerá es un nombre que yo inventé para Abraxas. Pero bueno, la gente lo conoce como Abraxas, así que le vamos a decir credo de Dios Abraxas. Es el, en mi video número 54, yo doy el credo de Dios Abraxas completo. Pero bueno, estoy haciendo una serie de videos donde explico párrafo por párrafo. Y en este video, bueno, quería dar el tercer párrafo y explicarlo. Tiene 19 párrafos. Para escuchar el credo completo, el credo de Dios Abraxas en forma completa, vayan al video número 54. Ahí está completo. Hoy quiero hablar solamente del tercer parrafillo. Dice así. Creo que Abraxas Dios es el creador original, lleno de amor, sabiduría y poder, que crea, conserva y destruye todas las cosas, una y otra vez, en ciclos que parecen interminables, pero que tuvieron un comienzo y que tendrán un final. Como ven, para mí, el creador del universo espiritual y el creador del universo material es el mismo. Dios es el creador original, tanto del mundo espiritual perfecto como del mundo material imperfecto. Y para Dios todo lo que Él hizo es bueno, porque Él tiene en sí mismo contenidos los principios del bien y del mal, representados en este parrafillo a través de que Él crea y destruye todas las cosas. La creación sería lo bueno, la destrucción sería lo malo. Todo forma parte del plan divino de Dios Abraxas. Uno dice, pero Leonardo, si Abraxas es el padre madremente que sostiene en su mente a todo el universo, y el universo es una creación mental del Dios todo, es decir, de Abraxas, entonces, Leonardo, ¿cómo puede ser que haya emanado por brote a los seres humanos? Bien, emanación no necesariamente significa que hay un cuerpo y ese cuerpo tuvo un brote y de ese brote surgió otro ser. No, emanación quiere decir que se comparte la naturaleza divina o la esencia divina. En esencia todo es uno, todo es Dios. Nosotros somos emanación de Dios porque somos Dios mismo en una frecuencia vibratoria más baja, pero a un nivel muy profundo todo es uno y todo es Dios. Entonces, toda partícula del universo no es otra cosa que Dios, pero sumido en el pensamiento de que es una criatura. Entonces, la ilusión de que existe la multiplicidad es una ilusión. La realidad detrás de la ilusión es la unidad. Yo soy monista, teísta. Creo que todo se reduce a una sola sustancia, Dios. Entonces, a un nivel muy profundo yo creo que todo es uno y todo es Dios, en grados vibratorios diferentes. También existe el monismo materialista. El monismo materialista dice que todo se reduce a una sola sustancia y que esa sustancia es la materia. Perfecto, pero yo soy de la escuela filosófica, una escuela filosófica, no digamos rival, pero distinta del monismo materialista. Yo soy monista, teísta. Para mí todo es uno, todo es Dios. Y si existe la multiplicidad y existe la imperfección, eso es solo una ilusión. La verdad detrás de esa ilusión es que a un nivel muy profundo todo es uno y todo es Dios. De ahí que soy emanacionista. ¿En qué sentido? En que creo que todas las criaturas de Dios compartimos una esencia divina que nos conecta con el Dios verdadero. Creo además que el Dios verdadero es nuestro creador original. Uno dice, Leonardo, nuestros cuerpos han sido creados por nuestros padres biológicos. El espermatozoide del macho se une con el óvulo de la hembra. Y al unirse, conciben al óvulo fecundado o feto, que después de nacer se considera que es un ser humano y antes de nacer se considera que es un feto. Al menos legalmente es así. Bueno, está bien. Pero para mí el feto es un ser humano en potencia. Así que para mí tiene los mismos derechos que un ser humano, me parece a mí. Aunque sea un feto, aunque sea un óvulo fecundado. Ahí, en ese momento, el óvulo y el espermatozoide en cierta forma mueren. Y la semilla muere para que el fruto, que sería el óvulo fecundado o cigoto, el feto, nazca. ¿No? Para que el árbol nazca, la semilla debe morir. Entonces, hay dos espíritus de un nivel evolutivo muy bajo mueren para que un espíritu de un nivel más evolucionado, que pertenece al nivel de conciencia humana, descienda en el feto. Bueno, para mí el momento del descenso, el momento de la concepción de la vida humana es cuando surge el feto. O sea, es antes del nacimiento. Es en el momento de la concepción. La concepción es en el momento ese. Y uno dice, entonces, nuestro creador no es Dios. Nuestros creadores son nuestro padre y nuestra madre. ¿No? Eso diría un ateo. Pero yo diría, todo eso sucede en la mente del todo. Porque el universo es una creación mental del todo. Incluso el óvulo, el espermatozoide y los dos padres biológicos. Por lo tanto, más allá de los creadores secundarios, para mí el creador original de nuestra vida es Dios. De hecho, si Dios quiere, el niño nace vivo. Y si Dios quiere, el niño nace muerto. O sea, al final todo es determinado por la voluntad de Dios. Y todo forma parte de un plan que hizo Dios para que nuestra alma madure, logre la agnosis y se libere. Entonces, tanto el bien como el mal, tanto la creación como la destrucción, forman parte del plan de Dios para que nuestra alma evolucione. O sea, yo no creo que nuestro universo material haya sido creado por un demiurgo rebelde. Que se opuso contra el Dios verdadero y creó el mundo material, como acto de rebelión contra el Dios verdadero. No. Yo creo que el demiurgo no es enemigo de Dios. Porque si fuera el enemigo de Dios, Dios lo destruiría. Y también para salvar a nuestros espíritus encadenados a cuerpos materiales, destruiría los cuerpos materiales, destruiría todo. Destruiría al demiurgo y nos salvaría. No. Yo creo que el demiurgo trabaja para Dios. De hecho, yo creo que el demiurgo es el Cristo cósmico. Ahora, la entidad que los gnósticos llamaban Yaldabaoth, jefe de los arcontes. Supuestamente hijo de Sofía. ¿Quién es? Bueno, para mí es un demiurgo menor, que participó en la creación de la vida orgánica en el planeta Tierra. Es una especie de espíritu elemental muy poderoso, pero con un nivel de conciencia muy bajo. Existe el arconte Yaldabaoth. Y es el demiurgo menor de la vida orgánica en la Tierra. Yo creo que fue utilizado por el demiurgo mayor como uno de los elementos que fueron necesarios para la creación de la vida orgánica en la Tierra. Pero, va, necesario no era. Si el demiurgo mayor invertía más energía, podía crear la vida orgánica él solo en la Tierra. Pero yo creo que es verdad que Yaldabaoth participó en la creación del hombre de barro. O mejor dicho, del hombre orgánico. Quizás dirigiendo su evolución. O quizás creando la vida orgánica para que luego eso genere al ser humano. En mi crero, yo al Yaldabaoth no lo nombro en ningún momento. Para mí, Yaldabaoth no es necesario. Sí es necesaria Sofía. Sí es necesario el Cristo Cósmico. Que al mismo tiempo, para mí, el Cristo Cósmico es el demiurgo y el Cristo Cósmico en simultáneo. El ángel Fanes. Que es más que un ángel, es una teofanía. Y el demiurgo sí es hijo de Sofía. Pero, ¿cuál demiurgo? El demiurgo mayor, el Cristo Cósmico. Que también es una entidad positiva. Así como Sofía es una entidad positiva, el Cristo Cósmico, Fanes, también es una entidad positiva para mí. Y Yaldabaoth no creo ni lo nombro. Porque para mí no es necesario. Es apenas un espíritu elemental. Que no niego que haya participado en la creación de la vida, o en la creación del hombre en la tierra, pero sólo como un espíritu elemental. Así como nuestros padres biológicos no son nuestros verdaderos padres, nuestro verdadero padre es Dios, de la misma forma Yaldabaoth no es nuestro padre. Nuestro padre es el creador original, Abraxas. Le podemos decir Abraxas, Helkerá, El Elión, Dios Altísimo, El Shaddai, Dios Todopoderoso. Le podemos dar muchos nombres. O Dios, simplemente. Helkerá significa el ser. Bueno, él tiene muchos nombres. El nombre que yo más utilizo es Abraxas. Porque, bueno, es como que encaja más con mi concepción de lo que para mí es Dios. Así que, bueno, aclarado este párrafo, ¿no? Todo emanó de Dios y todo va a volver a Dios en absorción después de un periodo evolutivo. La creación fue una involución de una parte de su energía. Desde una frecuencia vibratoria muy alta a una frecuencia vibratoria muy baja. Desde ese nivel muy bajo, luego ascendemos a través de la rueda de reencarnaciones, elevando nuestra frecuencia vibratoria, hasta que algún día, hacia el final de la manifestación cósmica, quizás nos absorbamos en Dios. Y despertemos del sueño siendo Dios. Porque la vida es un sueño. En el cual soñamos que somos criaturas. Pero en realidad, ¿quién sueña? El que sueña eso es Dios. A través de nosotros, Dios está sumido en un sueño. Y despierta del sueño cuando nosotros despertamos siendo Dios. La absorción en Dios no es la aniquilación final. La absorción en Dios es el despertar final. Es recuperar nuestra verdadera esencia. Pero bueno, eso ocurre durante el periodo evolutivo, tarda mucho tiempo. Cuando el alma del gnóstico se libera de la rueda de reencarnaciones, continúa evolucionando en el cielo, o en el plano solar, que está más allá del plano astral, continúa evolucionando durante eones de tiempo. Primero ángel, luego arcángel, serafines, tronos, bueno. Va ascendiendo en la jerarquía angélica hasta que al final decide si absorberse en Dios o conservarse como criatura para ayudar en la creación de un nuevo universo. ¿Verdad? Porque yo creo que existen muchos universos paralelamente al nuestro y creo que antes de nuestro universo existieron otros universos y luego de nuestro universo va a haber otros universos más. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Pero bueno, aclarado entonces este tercer parafillo del credo de Dios, Abraxas, que aparece en mi video número 54. Bueno, quiero aprovechar para leer algunos comentarios del canal. A ver, vamos a aprovechar para leer algunos comentarios que aparecen en la caja de comentarios de mis videos. Vamos a ir hasta aquí. Aquí hay un comentario de mi video T146. El Zodíaco, el Umbanda y el contacto con el Logos. Y bueno, aquí dice este usuario. Buenas noches. Gracias a Dios y a ti por un video más. Dios te bendiga. ¡Ay, qué lindo mensaje! Muchas gracias. Y yo aquí le respondí en la caja de comentarios. Muchas gracias. Dios te bendiga. Después aquí tenemos otro mensaje. Querido devoto Leonardo, ¿has visto el anime Evangelion? Y yo respondo. En su momento, hace años, leí parte del manga. Y luego vi un poco del anime. Pero sí, conozco algo del tema. Un anime muy interesante. Cargado de mucha simbología. Sí, sí, es verdad. De hecho, hay una sección en la lista de reproducción de mis videos. Llamada Sección Dogma. Y ahí es con donde yo pongo los videos que son de naturaleza más dogmática. O sea, los videos o las ponencias donde yo explico mi doctrina en forma más concentrada. Porque a veces toco temas muy variados. Entonces, yo creé la sección Dogma para poner ahí lo que es más específico de mi pensamiento. ¿Verdad? De mi versión de la agnosis. Y sección Dogma creo que era una de las secciones de NERV. Me acordé un poco de la serie Evangelion cuando le di ese nombre a esa lista de reproducción en mi canal. ¿Verdad? Sección Dogma. Creo que por ese lado puede venir la pregunta. O capaz viene por un lado totalmente distinto. A mí me gustaba mucho el manga. Porque yo lo que más conozco de Evangelion es el manga. El anime mucho no lo vi. Y bueno, no me lo terminé de comprar la serie completa del manga en su momento. Porque iba aumentando el precio. Iba aumentando el precio. Iba aumentando el precio. No lo mantenía en fijo. Entonces, empezó siendo muy barato. Y cuando lograron que la gente se enganche. Empezaron a encarecer, digamos, la edición del manga acá en Argentina. Entonces, ahí dejé de comprar el manga. Pero igual seguí la serie, todo lo que pudo, digamos, por otros medios. Y bueno, me entré del final. Un final bastante decepcionante. Un final de metarealidad. Donde mezclaba una especie de crítica a los animes. Una cosa medio rara, ¿no? Un final medio difícil de interpretar. O sea, a mucha gente no le gustó el final de Neon Genesis Evangelion. Pero el manga estaba buenísimo hasta donde yo lo estaba viendo. Después, el mismo usuario comenta. Gracias por el video. Abrazo en fans. Y yo le respondí. Abrazo en fans. Abrazo en fans. Muchas gracias por el mensaje. Después, aquí tenemos un comentario en mi video T124. No hay una agnosis pura. Creo que se llamaba ese video. Y aquí un usuario me dice. Hola, buen día. Verdad puede ser que no haya una agnosis pura. Pero sí se puede asegurar que el que la practica quiere ser puro de espíritu. Y para mí, en mi opinión, eso es lo que más debe importar. Así debe razonar el gnóstico, ya que en vez de esto, algunos, no todos, critican la forma de practicar la agnosis de otros. Ya que no se basan en la iglesia. Ya que no se basan en la iglesia. Ya que no se basan en pilares antiguos o samaelianos, etc. Pasa lo mismo con otras religiones. Pelean por su autenticidad. Y no ven la posibilidad de andar juntos de la mano hacia la luz. Es lamentable como unos pocos se aprovechan de la fe de muchos. Leonardo, desde que visito tu canal y tu forma de expresar tu gnosis, me ha abierto muchas puertas. Y ha aclarado muchas preguntas que estaban en el vacío. Me place saber que tú formas parte de la aguja que está sacando la espina de mi corazón y espíritu. Pasa, hermano. Ay, qué lindo mensaje. Muchas gracias. Y yo aquí le respondí en la caja de comentarios. Muchas gracias. Bueno, sí, es un poco la metáfora que yo una vez escuché a un maestro espiritual hindú, ¿no? Que el maestro es una aguja que sirve para sacar una espina de nuestro dedo o de nuestra carne. Y una vez sacada la espina, también hay que sacar la aguja. Es como que una vez que uno se saca la espina de la ignorancia, el maestro, a quien uno tanto aprecia, también tiene que ser retirado de nuestra vida. Y tenemos que practicar directamente el conocimiento, sin necesidad de tener al maestro al lado para que nos vaya guiando. La función de un verdadero maestro es ser justamente una aguja que sirve para sacar una espina. Pero una vez sacada la espina de la ignorancia, también hay que sacar al maestro del medio. Suena un poquito triste, pero es la verdad. Así es como debe ser. Y bueno, yo no me considero un maestro. Me considero un devoto que comparte el conocimiento. Pero de todas formas, gracias por el comentario. Y bueno, sí, los gnósticos buscamos ser puros. Hasta donde podemos, porque somos humanos, ¿verdad? Y tenemos un lado bueno y un lado malo. Y parte de nuestro camino es también aceptar nuestro lado oscuro, junto con nuestro lado luminoso. Y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero sí, hay muchos gnósticos, no todos, que han criticado mi canal. Porque, bueno, contradigo la agnosis amaeliana en muchos puntos. Y contradigo la agnosis hipergoria en muchos puntos, ¿no? Y sí, he notado que pasa lo mismo que pasa con las religiones, ¿no? En vez de unirnos todos los gnósticos en lo importante, que es la agnosis de la chispa divina interior. Nosotros también nos separamos entre nosotros. Lo cual es lamentable, porque quizás, si tiráramos todos juntos para el mismo lado. Podríamos sumar la perspectiva de uno con la perspectiva de otro con la perspectiva de otro. Y eso nos podría ayudar muchísimo más. Porque lo que uno no puede ver, capaz que lo puede ver el otro, ¿no? Pero bueno, tratemos de hacer eso por nuestra parte de forma independiente. Cada uno de nosotros. No todo está perdido, ¿verdad? Aunque los gnósticos estemos separados entre nosotros, y haya gnósticos verdaderos mezclados con gnósticos falsos. Bueno, cada uno tendrá que hacer el trabajo de discernimiento, e ir viendo los distintos puntos de vista. Y después cada uno tirarse por su propio lado y por su propia cuenta. Porque yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere y es responsable de todas sus acciones. La situación es esta, es verdad, es la que dice el usuario. Pero bueno, vamos a tener que hacer un trabajo de discernimiento individual. Ya que no lo podemos hacer grupal, lo hacemos de forma individual. Bueno, esa sería una solución al problema. No va a lograr que los gnósticos se unan, pero va a lograr que cada gnóstico individualmente encuentre cada uno su propio camino hacia Dios. Para profundizar en la agnosis verdadera de la chispa divina, ¿verdad? Pero sí, pasa entre los gnósticos lo mismo que pasa entre las religiones, lamentablemente. Sí, sí, es verdad eso. Pero bueno, en compensación cada uno de nosotros puede buscar su propio camino. Y no hacerle caso a ninguna secta, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Luego aquí hay una serie de comentarios. A ver cómo vamos con el tiempo. 23 minutos. A ver, vamos a ver si podemos leer un poquito más. A ver. Sí, vamos a leer un poquito más. El mismo usuario, en otro video. En el video número 145, donde yo hacía una lectura de comentarios. Dice. Hola, estoy de acuerdo con... Y nombra al usuario con el cual está de acuerdo. La agnosis te elige a ti. Sí, en mi caso yo no estaba contento con las religiones a las que pertenecí. Y algo dentro de mí me incitaba a buscar la verdad. No sé cómo explicarlo. Pero mi cuerpo, alma y espíritu estaban tranquilos. Y es por eso que yo me puse a investigar y a leer y enriquecerme de conocimiento. Aclaro que no me considero un gnóstico completo. Pero mi camino ya está definido y sé para dónde ir. Y por el momento esto ya trajo paz en mi interior. Ahora trato de no perturbarme. Con la agnosis cristiana, por el momento me encuentro leyendo el evangelio de Tomás. Y encontré una parte en la que refuerza la conexión con la agnosis y los siete principios herméticos. Cito. La verdad, este párrafo fue el que más atrajo mi atención. Por cierto, quisiera saber qué opinan del desdoblamiento astral. ¿Qué opinan del desdoblamiento astral? Y yo aquí le puse en la caja de comentarios, hermoso comentario. El evangelio de Tomás es muy revelador. Y si se analiza con conocimiento de los siete principios herméticos, es una verdadera delicia de conocimiento espiritual puro y elevado, de la boca del propio Jesucristo. Con respecto al desdoblamiento astral, creo que es verdadero, pero que pocas personas pueden hacerlo conscientemente. Son raros los casos de desdoblamiento astral, pero son muy poco frecuentes. No creo que el consumo de drogas ayuda al desdoblamiento astral, y creo que es otra forma de atontar a las personas para alejarlas de la verdadera espiritualidad. Me alegro de que haya encontrado su propio camino hacia Dios, y pienso que eso es lo mejor que puede hacerse. Exactamente. Yo pienso que es así porque yo desarrollé mi propio camino. Fíjense que yo no sigo ninguna versión anterior de la Gnosis. Inventé mi propia versión, y para mí es válida. ¿Por qué? Porque sostengo lo primordial. ¿Qué es lo primordial? La Gnosis de la chispa divina interior. Cada uno puede hacer lo mismo que hice yo. Y necesitan seguir mi doctrina, pueden seguir su propia doctrina. Aunque para mí la mía es buena, pero bueno, es como que cada uno tiene que encontrar su propio camino en realidad. Y aquí el usuario responde al comentario que yo hice, y repregunta además, ¿no? Dice, gracias, me da gusto que le haya gustado mi comentario. Con respecto al desdoblamiento astral, estoy totalmente de acuerdo en el no uso de drogas, ya que no son buenos aliados en el reconfortamiento espiritual. A lo que me refiero, y me gustaría conocer tu opinión, es que si está bien que alguien que practica la Gnosis, realice o intente el desdoblamiento astral, para adquirir conocimiento. O es como que está prohibido por el dios Abraxas y Ofanes, ya que pienso que es como si tomaras un atajo prohibido, en vez de llegar al conocimiento encarnado. No sé si leí en el evangelio de Tomás o Judas, pero dice así. Y aquí, si la carne ha llegado a ser por causa de lo espiritual, es una maravilla. Más, si el espíritu por causa corporal, sería una maravilla maravillosa. Espero tu comentario. ¡Paz, hermano! Y aquí yo le respondí en la caja de comentarios lo siguiente. A mi forma de pensar no está prohibido, ni por dios Abraxas, ni por Cristo Fanes, ninguna vía de conocimiento. Pues gracias a la Gnosis o conocimiento espiritual, es como nos podemos desarrollar espiritualmente. Y es voluntad de Dios que evolucionemos. Tanto la canalización espiritual como los viajes astrales son días válidas, aunque no infalibles, para desarrollar el conocimiento espiritual. Hasta donde esté, uno va aprendiendo por ensayo y error, y no hay vías infalibles. Pero si puede tomar un atajo y ve que le da buen resultado, puede tomarlo. Y es para bendición en el Cristo interno. Y todo lo que haga, hágalo en el nombre del Cristo interno. Y así recibirá ayuda y protección en cualquier plano de existencia en donde entre. Paz. Paz y luz para todos. Así sea. Amén. Y sí, yo muchas veces he recurrido a la canalización espiritual para adquirir información. Y gran parte de mi doctrina, yo no lo digo, proviene de la canalización de entidades espirituales. No solamente me he basado en textos y en mi propia experiencia. También me he basado en razonamientos propios y también me he basado en canalizaciones. Por medio de la escritura automática, se le dice. Aunque no es tan automática, es más bien una inspiración. Uno invoca a la entidad, hace preguntas, y uno se pone a escribir y de golpe empieza a bajar información nueva. Es algo gradual, tampoco es algo tan así. Igual hace tiempo que no canalizo, porque yo estoy contento con la información que tengo. Igual de tiempo en tiempo es como que me va llegando información nueva. Pero yo, por ejemplo, utilizo la canalización. Repito, no es un medio 100% confiable, pero uno, bueno, va experimentando y va viendo qué es verdad, qué no es verdad. Lo va acomodando, va viendo. Y bueno, de a poco va aprendiendo cosas nuevas. Si por medio de los viajes astrales uno puede alcanzar ese conocimiento, creo que también es algo válido, ¿verdad? Bueno, ahora sí, cortamos el video en el día de hoy. Quería combinar un poco la explicación del tercer párrafo de mi credo con la lectura de los comentarios del canal. Y a veces ampliar un poquito las respuestas, ¿verdad? Porque en la caja de comentarios uno es como que responde de forma lo más completa posible, pero muy acotada. A veces uno en los videos puede explayar un poco más los temas. Pero bueno, ya por hoy vamos cerrando el video. Bueno, busco los chinchines. Aquí están los chinchines. Y bueno, vamos cerrando esta ponencia, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos... bueno, vamos cerrando. Bueno, voy cerrando. Cantemos alabado Abraxas. Cantemos alabado Abraxas. Alabado Abraxas, alabado Abraxas, abraxas, abraxas. Alabado Abraxas, alabado Abraxas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!